Yo quiero llegar cuando tú te quieres ir Todos los descubrimientos tienen muchas ganas de encontrarte Hasta las estrellas usan telescopios pa' buscarte Dentro de los accidentes, entrevistas y las posibilidades Eventualidades, choques estelares La casualidad de poder ver no se escapa Somos diferentes cielos, tengo un mismo mapa Échales a dar café, nuestra mandira probada Tenemos la misma sede, con distinto paladar Y aquí, allá, y aquí, aquí ¡Suscríbete al canal!